Música Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acaricia usted mi primer amor Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Música Cuando hay de los dos amantes sufre más penas El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando El que se va se va suspirando Sal niña a tu ventana no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata, la serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quede hasta se llora Música Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos 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 de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos 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 de la noche que comparto tus secretos Tengo celos Celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marcar Yo tengo celos, tengo celos Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Amor Sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio Te amo Mi cielo Te quiero De nuevo Y me hizo sentir yo Y me hizo sentir yo Y me hizo sentir yo Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al aloyecer Eres mi luz al amanecer Eres el agua cuando sigo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Necesito oír tu voz para poder vivir Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extramece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Un deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el...